¡Aplausos! Quieres gobernar mi corazón Mi silencio y mi respiración Piensas que en mis sueños lograré vivir sin ti Te lo aviso, no funciona así ¡Vamos! Mientes y te crees tan especial Sueñas que me vuelves de cristal Corre, hazte prisa, a kilómetros de aquí Hoy decir adiós me toca a mí ¡Vamos! Sabes que aunque te creías perfecto Por la ley de causa o efecto Hoy pagas por cada error Mira que mi amor te enciende y te enfría Como una ilusión que te esvía Y te enreda por diversión Creo en la energía que se mueve en expirar Y vivir en guerra me hace mal Sabes que aunque te creías perfecto Sabes que aunque te creías perfecto Por la ley de causa y efecto Hoy pagas por cada error Hoy pagas por cada error Hoy pagas por cada error ¡Os amo! ¡Viva el amor y el tequila! ¡Tal cual! ¡Tal cual! ¡Mi querida Marta Torné! Casi me ahogo ¿Pero no te has ahogado? Porque no sé respirar Estas cosas que hacen los cantantes A ver Eva González Eva que tiene muy cerca a Paulina ¿Cómo lo ha hecho? Yo la he visto maravillosa ¿Eh? De verdad Y creo que se ha ido... Hombre con todos vosotros y con este público Y ellos que sois lo más ¿eh? Me habéis arropado un mogollón No, pero se ha ido viniendo arriba ¿eh? Sí, sí, sí Uy, ella ¿Verdad?